Ven a tu adiós, nos guiás a ti, no vengo a ti No vengo a ti, no vengo a ti, no vengo a tu voz Me quiero ver, me gusta de ti, no vengo a ti Te espero, te quiero a ti Ven a tu adiós, nos guiás a ti Ven a tu adiós, nos guiás a ti Por favor, nos guiás a ti Que me guste, te quiero a ti Ven a tu adiós, nos guiás a ti Ven a tu adiós, nos guiás a ti Ven a tu adiós, nos guiás a ti Te quiero ver, me gusta de ti La decisión, te espero Te quiero ver, te quiero a ti Ven a tu adiós, por el Señor Ven a tu adiós, por el Señor Ven a tu adiós, nos guiás a ti antes de no ver antes de no ver en tu dios nos guiaste a ti no me aburría no me aburría no me aburrías no me aburrías no quiero ver muestra queрь no me aburrías que te no te quema me aburrías mi Señor me aburrías yo me aburrías nuestra fe Que existen, que existen Que existen, que existen Que existen Que existen, que existen